En Brasil, una joven de 18 años murió de un infarto mientras tenía sexo con su esposo de 29 años, en su noche de bodas. La mujer sintió un fuerte dolor en el pecho, por lo que su esposo pidió ayuda a los vecinos. Posteriormente llamaron a una ambulancia, la cual se tardó cerca de una hora en llegar. A su llegada atendieron a la joven, pero murió de camino al hospital. Según los informes que se dieron, la mujer perdió la vida debido a que sufrió un infarto mientras tenía sexo con su esposo. Se detalló que no había huellas de violencia.